con todas y con todos muchas gracias por estar acá por sumarse supongo que de a poquito se irá juntando a otra gente y nos hace muy felices que puedan estar en esta edición pandémica de Creative Mornings usualmente hacemos los Creative Mornings los viernes por la mañana pero cada vez veníamos menos y menos y decidimos intentar ahora un jueves ver cómo nos iba en esta ocasión porque además esta va a ser una versión especial inspirada además en lo que hemos visto que hace Creative Mornings a nivel global en sus Field Trips que son básicamente espacios de diferentes actividades y en una de esas actividades pudimos irnos de viaje por Brooklyn y conocer el arte urbano de Brooklyn y dijimos bueno acá tenemos maravillas por compartir y quisimos replicar eso así que ha sido un esfuerzo interesante para poder mostrarles el día de hoy vamos a arrancar se sigue sumando gente pero vamos a ir ya con nuestra presentación de Creative Mornings y ahí pueden ver sí estamos ok entonces bueno bienvenidos bienvenidas y queremos pedirles porfa que participen que no sean tímidos que se hagan amiguitos de este espacio amiguitos de este espacio que nos dejen saber con sus emoticones con sus manos cómo le están pasando y además les proponemos que nos sigamos es posible aquí ponen en renombrar en su nombre y pueden cambiar y poner ahí su Instagram o su Twitter para seguirnos unos a otros y estar conectados como comunidad por otro lado queremos contarles que Creative Mornings es este espacio que generamos todos los meses y cada mes porque creemos que es importantísimo y ahora más que nunca generar una comunidad creativa una comunidad en que las ideas nos puedan inspirar y en que podamos reconocer las cosas que están haciendo otras personas en nuestras ciudades todos los meses la comunidad de Creative Mornings decide un tema y el tema de este mes es procrastinar van a ver que hay poco de procrastinación en el trabajo que nos va a proponer Luis pero queríamos aprovechar este mes justo para mostrar cómo el arte puede realmente modificar nuestras ciudades y esto no sería posible sino por unos partners globales unos aliados que están en todo el mundo y que apoyan por un lado a la gestión de Creative Mornings a su base central pero también nos dotan de materiales y de toda la información que necesitamos a los capítulos en las diferentes ciudades y gracias a MailChimp gracias a ellos además podemos tener nuestro newsletter con el que llegamos ustedes todos los meses y este mes tienen esta campaña Support the Shorts es básicamente poner los ojos sobre los cortometrajes 2021 ha sido un año complejo sobre todo para la producción cinematográfica y hay varios espacios y había un espacio en particular el festival South by Southwest en Estados Unidos que era muy importante para los cortometrajes estos espacios han sido cancelados en su formato presencial pero siguen en un formato virtual así que apoyen a los cortometrajes vean cortometrajes y en Ecuador también hay una página bien interesante Choloflix que está dándole durísimo al cine ecuatoriano y ahí también hay muchos cortometrajes para verlos y también otro de los partners globales desde Skillshare Skillshare es una plataforma donde pueden tomar cursos básicamente es una plataforma de formación para personas creativas y profesionales de el diseño la ilustración creatividad y demás y para aquellos también que no tienen como ninguna de estas de esta formación previa pueden entrar hay cursos desde cero así que muchas gracias a esos partners globales por permitir que Creative Morning sea posible está en 223 ciudades en 67 países y lo que es interesante es que ustedes pueden acceder a todas las charlas que se realizan de Creative Morning alrededor del mundo a través de la plataforma porque todas las charlas incluida esta se quedan grabadas así que además pueden ver lo que está sucediendo en Bogotá en Nueva York que en cualquiera de las otras ciudades donde están finalmente presentarles al equipo de Quito esto tampoco sería posible sin un equipo voluntario nosotros hacemos este trabajo porque creemos en él y esto es un poco de lo que hemos hecho nos encantaban los encuentros presenciales pero también hemos encontrado la forma de abrazarnos virtualmente la mamá dice sí los encuentros presenciales y el desayuno así y abrazarnos y apapacharnos pero bueno hemos encontrado también formas de apapacharnos en esta virtualidad y nos ha permitido curiosamente tener a gente muy linda conectada desde otras latitudes que eso no podíamos tenerlo antes y sin más porque creo que tenemos un invitado lo suficientemente especial para darle mucho tiempo queremos presentarles a una persona que yo en lo personal admiro muchísimo Luis es un gestor cultural de nuestra ciudad y para mí no es solo un gestor es también una memoria de nuestra ciudad y hay pocas personas que yo puedo decir que trabajan no solo por sí mismos por mostrar su arte en particular sino sobre todo por convertirse en una plataforma para otros artistas y convertirse en ese en ese step en ese eslabón que la gente necesita a veces para poder mostrarse para poder estar para poder salir el arte urbano en nuestra ciudad en particular se enfrenta a ordenanzas a un montón de normativa que lo criminaliza y Luis ha hecho un trabajo sostenido por demostrar que esta más bien es una herramienta de comunicación y que esta es una herramienta sobre todo de resistencia con ustedes y sin mucho más que decir Luis Fernández bienvenido no te estamos escuchando necesitamos tu micrófono si buenas noches con todos que pena con el micrófono muchas gracias por la invitación en Creative Mornings estos espacios son indispensables también pues para promover toda la creatividad que hay en todos los espacios dentro del arte urbano existe un número muy gigante de artistas de creadores de diseñadores de colectivos que por lo general son no se los ve o sea es como que llevan un mundo una vida aparte que la plasman en las paredes ese es como su universo paralelo y el transeúnto o sea siempre que va en la calle puede apreciar estos murales que están en las paredes cada mural tiene su historia cada mural tiene su proceso su gestión y eso es lo que de a poquito vamos a ir descubriendo para que la próxima vez que vean pues un mural en la calle pues vean que hay un sinnúmero pues de pasos de procesos para realizarlo en la ciudad como nos comentaba pues Dani actualmente en la ciudad de Quito es muy complicado un poco la parte de las ordenanzas municipales al respecto de intervenir espacios públicos entonces ahí nuevamente se cae en que si un espacio es público ¿por qué se debe pedir permiso al municipio? en ese instante ya deja de ser público y se siguen manteniendo nuevos debates con respecto al espacio público que en realidad no es tan público pero sin embargo todos esos artistas urbanos grafiteros muralistas cartelistas personas que utilizan stickers se han dado forma de seguir poniendo su marca y apropiarse de la ciudad y vamos a ver un ejercicio así porque arte urbano hay muchísimo por cuestión pues de de tiempo nos hemos ubicado en el espacio de la floresta la floresta es un barrio emblemático de la ciudad de Quito vendría a ser un barrio en el que está lleno pues de tiendas de diseño de espacios super chéveres y esto ha ganado terreno a que artistas urbanos plasmen en ese sector sus obras de arte por la frecuencia también que había pues de turistas entonces se volvió como que además también hay como que mucho apoyo y aceptación de la comunidad del barrio eso también es muy indispensable entonces es como que en este sector si se puede gestionar murales es como que y esto un poco permitido realizar los murales en este lugar y por eso es la proliferación pues del arte urbano en este en este espacio en un primer momento vamos a a ver sobre los murales de la floresta y en un segundo momento pues vamos a ver otros murales y procesos de arte urbano que hay en la ciudad así que empecemos voy a compartir mi pantalla si se puede ver si se observa el video si si pero quizás si le pones en pantalla completa es mejor perfecto como verán el ejercicio que se hizo fue salir al barrio de la floresta empezamos por la parte de redondel aquí podemos observar el trabajo de una artista urbana Mo Vásquez ella tiene una técnica que la diferencia pues de otros artistas urbanos podemos observar mucho los colores que utiliza ella por lo general utiliza el color azul sus trazos son muy orgánicos y eso diferencia y ha marcado mucho su su estilo de igual manera se puede encontrar no solo en la floresta sino en casi todas las partes del mundo varios símbolos signos tags firmas que claro o sea la mayoría no les gusta encontrarse con esto en la puerta de su casa fuera de su casa fuera de su negocio pero son procesos dentro del arte urbano en el que se empieza a apropiar de alguna manera la ciudad entonces es como que la parte tal vez más básica y al mismo tiempo más que puedes tener problemas con la ley por ejemplo porque ya lo puedes comparar con vandalismo pero sin embargo es como que alguna forma de decir estoy vivo estoy aquí también ahí está el derecho de usar el espacio público y eso es lo que sigue formándose pues en torno al arte urbano este muro es muy interesante este es del artista HTM él también es uno de los artistas más importantes pues ahorita a nivel nacional él tiene también su estilo único no es cierto podemos ver algunas técnicas que utiliza se puede ver por ejemplo el grosor de las líneas son algunas muy gruesas unas muy delgadas son todas geométricas entonces detrás de esto hay un trabajo muy fuerte o sea imagínate solo tratar de utilizar una piola amarrar un aerosol para que te salga pues la curvatura de una línea muchísimas veces es un trabajo muy fuerte lo que les comentaba con lo del grosor de las líneas del aerosol existen las caps no es cierto que son las puntas del aerosol con diferentes grosores esto permite a los artistas urbanos regular la pintura el grosor y la presión del aerosol entonces él utiliza y mezcla todo esto y nos puede indicar esto pues como resultado es todo muy geométrico muy limpio no es cierto aquí podemos ver algo de stencil por ejemplo al momento de hacer los tags podemos ver aquí el chorreado este por lo general la idea es como que cuando tú intervienes en el espacio público tratas de gastar lo que menos se puede entonces ahí el artista se vuelve recursivo en este caso por ejemplo hay marcadores que tú puedes comprar que los vas llenando con pintura acrílica hay marcadores que pueden dañar ventanas que les pueden llenar con ácido puedes hacer tu propio marcador utilizando botellas de de este material que es para para limpiar los zapatos por ejemplo entonces te vas vas utilizando todos estos recursos para tratar de marcar no es cierto aquí al lado miren donde está CAEK esquita en cabos por ejemplo ellos utilizan una tiza entonces es como que puedes utilizar muchísimos materiales para dejar tu huella y tu marca en la ciudad aquí podemos ver murales son procesos distintos a veces los murales son comunitarios que no hacen artistas urbanos sino personas del sector esta técnica es el stencil utilizan plantillas y un aerosol para poder intervenir y te quede muy muy geométrica la imagen muy igual la imagen de ahí claro o sea cuando se dan este tipo de barrios de sectores que centralizan el arte urbano en este caso pues la la floresta tú puedes ver dos tipos de murales hay personas que utilizan el el trabajo en la calle para promocionar su trabajo y hay personas que utilizan pues el arte urbano ya como una forma de vida aquí hay un ejemplo claro por ejemplo en este muro son procesos de eventos esto fue para el lanzamiento de un libro de ilustración por ejemplo entonces tú puedes ver en este sector la pared realizada por murales por ilustradores conocidos de la ciudad mientras que al frente son personas en este caso fueron artistas internacionales que intervinieron en estos espacios entonces claro aquí también empieza un poquito del choque que existe con los artistas urbanos con las personas que utilizan al arte de calle como una plataforma tú puedes ver personajes o artistas de caballete que ellos son súper profesionales al momento de pintar un lienzo cuando lo pintan en la calle eso casi no sucede o sea porque es otra mentalidad es otra ideología entonces aquí se puede ver un poco eso es como cuando los ilustradores también salen a la calle pero lastimosamente no continúan sino es como que son sólo para eventos ya definidos y es como que dejan de seguir pintando pero sin embargo aportan muchísimo pues a la a la gráfica y a la creatividad del transeúnte cuando los mira de ahí también existen códigos por ejemplo esta es una agencia de publicidad que se encuentran en la floresta entonces como que muchos artistas urbanos también tratan de promocionarse autopromocionarse y está bien porque cada uno aparte pues de su de su arte urbano pues la mayoría también tiene mercadería independiente realiza sus propias camisetas vende sus stickers y un sinnúmero de de accesorios de cosas que aportan para que el artista urbano pueda seguir produciendo en la calle entonces claro también utilizan lugares estratégicos con la finalidad de que también agencias publicitarias o centros donde hay mucha gente también puede apreciar su trabajo y de alguna manera también promocionarse si de ahí igual el formato la superficie o sea eso no importa eso es como que es un reto de artista urbano trata de seguir borrando la ciudad pues tratando de aprovechar lugares pequeños pero siempre y cuando la meta es como que tratar de seleccionar los mejores spots los spots vendrían a ser como que los murales pues que están mejores ubicados que hay líneas de buses están cerca de colegios porque eso garantiza que la gente aprecie y mire de cerca pues su trabajo en este caso de estos murales fueron realizados por artistas internacionales esto fue gracias a la gestión de HTM tiene una galería de arte urbano en este lugar es la única creo que de la ciudad de Quito en el que promueve el intercambio de artistas urbanos de otros países hacia nuestra ciudad él con gestión propia trae estos artistas con la finalidad como que del artista local también pueda observar nuevas técnicas nuevas diseños que utilizan pues los artistas urbanos para que sirvan también como aparte de intercambiar conocimientos conocer de primera mano a estos artistas de alguna manera también se hace un poco más sólido el conocimiento de compartir esto hacia los artistas locales y el movimiento pues sigue creciendo aquí por ejemplo el del muro rojo es bloque de México el del muro amarillo con celeste es toxicómano de Bogotá tuvimos la suerte de traerlo a un festival que organizamos desde hace 10 años el de Tonarte estuvo presente aquí y R que es una artista urbana colombiana de gran trayectoria entonces son personajes artistas que son súper conocidos súper sólidos y estas obras de arte las encuentras en la ciudad entonces detrás de todo hay un modelo gigantesco de autogestión gestionar pasajes gente que venga de otros países hospedaje alimentación entonces todo eso es como que son gestiones súper fuertes o sea y por el momento y actualmente también HTM pues está haciendo todo este tipo de acciones con su galería nudo ubicado también en la floresta y cada artista tiene su línea gráfica maneja su discurso en este caso el trabajo de R una chica pues de Bogotá ya es ambientalista es vegetariana de gana por eso está pues la parte del toro entonces son mensajes que te llegan directo por ejemplo aquí está mira déjenme quieto déjenme san entonces como que de alguna forma está hablando por el toro entonces la idea es como que esos mensajes tan sencillos lleguen a la gente y lo pongan a uno a reflexionar para este muro se utilizó la técnica del stencil el stencil es una plantilla precortada con el diseño del artista lo que facilita que al momento de colocarle en una superficie utilizando el aerosol quede la imagen pues muy detallada muy definida y al momento pues de pintarlo es más rápido que pintarlo a mano pero obviamente el trabajo detrás de esto es encortar estas plantillas aquí en este caso el toxicómano también es un stencilero colombiano súper reconocido ha estado en Miami en varios países y claro o sea uno se da cuenta por ejemplo de la versatilidad del stencil en mi caso yo soy stencilero también trabajo con plantillas y yo lo hago por lo que para mí es muy difícil pintar a mano alzada entonces tú puedes tener tus diseños y qué fue lo que pasó con este mural o sea la persona la dueña de casa facilitó el espacio siempre y cuando se pinte una temática de animales por suerte pues R la otra stencilera pues tenía todo su concepto a base de imágenes de animales no tuvo ningún problema pero qué pasaba con toxicómano él en cambio su estética es muy muy punk y claro o sea ese momento le tocó improvisar pintar a mano él nunca pinta a mano pero sin embargo estando en otro país ya le tocó hacerlo y claro aparte de su trabajo que son estas pequeñas plantillas las colocó a un lado y es una forma de resolver también lo que se te va presentando en ese momento entonces claro a algunas personas les puede parecer un trabajo así como que no tan muy elaborado pero es como que un honor tener un trabajo a mano alzada de toxicómano el quito entonces también lo puedes ver por ese por ese lado él ha hecho muchas portadas de bandas de punk de Bogotá inclusive es parte de una banda de punk que se llama triple X en donde ellos sobresalieron del resto de bandas de punk porque utilizaban la gráfica de toxicómano sí hay mensajes de todo en las calles eso también es stencil aquí hay stickers esta es otra técnica que es el face up ¿no es cierto? que vendría a ser intervenir sobre un papel de gran formato o mediano formato previamente en tu taller en tu casa para que vayas a la calle con la con el uso de engrudo que también es un pegamento que se lo puede fabricar de manera casera pegues a manera de sticker de gran formato en la calle hay personas que usan ya los hacen en imprenta como este caso hay personas que hacen serigrafía sobre papel aquí hay un mural que es más contemporáneo más artístico hay el graffiti que siempre va a estar en la calle hay el face up seguimos viendo las marcas ahí entonces claro al momento de que una persona te presta las paredes para que le intervengas es como que se empieza a generar este diálogo o sea tú tampoco puedes cerrarte y decir no o sea yo quiero hacer mi obra y punto sino ahí es lo hermoso del arte urbano en que se convierte en un diálogo ya cuando tú vas y pides la fachada de una persona o sea es como que empiezan a dialogar o por último haces respetar tu trabajo pero pones elementos de la persona que es quien va a ver tu obra siempre que entre pues a la puerta de su casa esto por lo general cuando es muy plagado también son indicadores tú puedes ver posiblemente esta sea una casa abandonada cuando hay mucho graffiti también son indicadores de inseguridad es como que algo está pasando o sea tú te vas a las zonas a las donde existe demasiado tag demasiado graffiti o sea inmediatamente también te puedes dar cuenta que es un es esto o sea son se puede significar inseguridad por lo que no hay presencia de guardias de policías por lo que se te facilita grafitear y te va a venir paredes falta de seguridad entonces también son códigos de la calle que las vas aprendiendo aquí tenemos una obra de ramo él también es un gran artista urbano muralista pues de la ciudad y aquí en cambio podemos ver una bomba la bomba ya es un poco un formato más grande parece que está pues mezclada con un stencil que es la textura dentro de las letras entonces eso también es chévere que las personas por ejemplo esto es como que muy propio de la comunidad del hip hop pero por ejemplo ramo en este en este ejemplo como que utilizó y todas este tipo de de técnicas siendo un artista urbano contemporáneo pero sin embargo es como que sigue resolviendo en esta bomba aquí podemos ver igual un tag de htm está plagado por quito creo que es de las personas que tienen más taggeado quito con su marca htm hazlo tú mismo este es otro paysap aquí podemos ver un muro de de pitatán es el que está en la izquierda este muro también es interesante porque es de los pocos que pitatán ha renovado en en o sea abro desde no sé el 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 dato exacto pero yo creo que hace unos siete años fue la primera vez que intervino ahí y por cuestión del tiempo todo este arte es efímero las condiciones climáticas siempre le juegan una mala pasada al arte urbano los hongos en la pared son paredes que no son tratadas porque son pintadas pues de manera autogestiva en estos espacios hacen que el se siga desprendiendo el el muro eso también es como que lo romántico del arte urbano es como que se sigue borrando tú te puedes sacar el aire haciendo un muro unos cuatro días y al quinto día ya está fondeado de blanco por ejemplo que eso sucede muchísimas veces entonces eso también es como que el el plus del arte urbano o sea nadie te garantiza permanencia nadie te garantiza que te lo va a cuidar el muro y eso es lo hermoso o sea el artista urbano sabe de eso pero sin duda entrega toda su creatividad todo su corazón al a realizar un un mural sí entonces este muro tiene como unos siete años el de Pitatán el de izquierda y luego fue repintado por él mismo y hace que siga perdurando a continuación este muro de Pinocho es un artista urbano ecuatoriano igual creo que son los máximos exponentes pues de arte urbano del país gracias a su estilo propio es un tatuador igual súper pesado aquí y él de igual manera o sea un gran artista urbano lo identificas por su estilo o sea trata de dar un paso más y como que de alguna manera diferenciarse del resto de gráfica existente sí entonces y en el tercer bloque aquí en el amarillo está una obra de toxicómano de quien hablábamos anteriormente que pintó a mano alzada pero esta es como que ya la gráfica de él y ahí en la parte de arriba por ejemplo pueden ver un calzoncillo un avión de papel un barco de papel esos en cambio son los tags de apitatán o sea también como que siguió evolucionando un poquito y en vez pues ya de poner un tag el nombre es como que ya también siguió mezclando elementos aquí donde está el perrito también es un stencil de toxicómano también como que recicla y utiliza muchísimas iconografías o íconos pues de la cultura pobo o de la caricatura gringa y los acompañan con textos latinos o colombianos y aquí está más claro el muro de apitatán que el mismo lo volvió a pintar 2015 hace 6 años dije 7 pero por ahí este es bloque igual de de México este es un face up de htm utiliza sus texturas lo interesante del trabajo de Pinocho en este caso es que él trata de utilizar el menor recurso posible y al mismo tiempo trata de de utilizar el poco material hacerlo rendir mucho y como lo hace él por ejemplo no le interesa fundear paredes sino como que le gusta esas texturas que se mantengan de las paredes entonces lo que hace es utilizar un fondo muy bajo es una textura color rosado pero súper aguada por eso es apenas como que se lo ve es un muro recién pintado bueno este ya tiene su tiempito ya vamos a ver un video pero sin embargo cuando está recién pintado también sigue manteniendo como que ya pasó un tiempo que estuvo pintando cuando en realidad es nuevo otra técnica otra técnica que le hace interesante a la técnica de Pinocho en este caso es que él utiliza el aerosol sin soltarlo o sea siempre está aplastado y sigue haciendo los gráficos con un mismo trazo sin soltar el dedo pues de la cap del aerosol entonces como que es una sola imagen o sea hace rato el mismo va inventándose y creando y sale en una de las obras espectacular tiene un estilo muy marcado vive en la ciudad de varios y actualmente también está recibiendo en el tatuador tiene el mismo estilo así que ahí va la cuña miren aquí está todo sin soltar el aerosol o sea él va creando el muro lo pinta súper rápido pero o sea la velocidad de de creación es muy fuerte o sea como puedes crear algo sin soltar la mano mientras lo pintas es como que una reacción súper rápida y eso demuestra pues la la calidad de artista que que es Pinocho o su pay tenía como filmar esta es otra obra que se encuentra al frente de Incine no tengo claro quién lo realizó alguna vez conversamos con el dueño de de la casa supo manifestar que era una chica no sé si estoy mal me parece que era española o argentina y claro en este caso el dueño de casa era una persona extranjera que vive aquí en el en Quito él 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 dio su trabajo y le contrató y le pagó a la artista urbana para que le pinte este mural respetando el estilo de ella la propuesta de ella entonces es como que a eso soñamos y queremos llegar pues dentro del arte urbano en la profesionalización del artista urbano o sea de que la gente ya valore esto o sea es como que tener un mural en el exterior de tu casa es simplemente hermoso y si es que te pueden pagar y hacerlo bajo comisión pues es como que eso es genial estos son paisap también no sé de qué persona sea posiblemente sea alguien extranjera se utilizó afiches en en imprenta sí aquí también son el arte urbano también pues se utiliza pues para para indicar pues por ejemplo aquí es una licha de una es un evento que hicieron una colectiva que se llama grafitodas es un colectivo de chicas de que es a nivel nacional esta era la casa del árbol era un antiguo centro cultural antes eran como que espacios muy activos y lastimosamente pues por pandemia la parte cultural está muy afectada y ahí también se puede ver una prueba de esos espacios pues que algunos ya quedaron para el recuerdo este es el colectivo grafitodas esto más ya va por la parte de grafiti ¿cierto? hay la parte política entonces eso también es lo chévere o sea hay colectivos que ya se empiezan empiezan ya a organizar por ejemplo estas pintadas ya son un poco más grandes más masivas en el que ellos tratan pues de todas nos cuidamos al momento de pintar entonces como que es súper chévere también apoyar este tipo de procesos este me llama mucho la atención este por ejemplo se ve claramente que ya es es un artista de caballete pero utilizó el formato de un poste para pintar su cuadro lastimosamente no he indagado mucho esto está frente igual al incine posiblemente las personas que estuvieron ahí deben tenerle un poquito más claro quién lo realizó sería interesante también entras a otra técnica está igual tomando fuerza en varias partes del mundo que es el bordado en árboles en espacios públicos también eso es como que una casa abandonada frente a los chimedios como que una parte muy icónica ahí es como que muchos artistas tratan de llegar de otros países y dejar su marca aquí se organizan también varios eventos de PESA entonces la gente es como que en este sector es como que de alguna manera ya es algo legal pintar aquí esto siempre está mutando siempre está cambiando de piel esta pared y eso es hermoso o sea en esta fotografía que tomamos la anterior semana en 15 días va a estar distinto entonces de alguna manera es como que vive la pared es súper loco es querido te interrumpo un ratito para poder abrir un poco a preguntas porque veo que hay dos ya por ahí entonces si arrancamos perfecto Emma a ver arrancamos con las preguntas tenemos una de María Sol Soria pregunta ¿cómo se dio todo ese cambio de mindset de una ingeniería a algo creativo como el arte urbano? es raro o sea yo siempre fui como que me gustaba mucho la parte como que de diseño o sea después me di cuenta que eso era como que la parte de diseño no siquiera sabía como se llamaba yo soy de la ciudad de Tulcán y era como que no tenía muchas oportunidades o ahora como que no tenía como que ejemplos o modelos no sé como que que las puedas explotar o sea y como que irte por esa línea sino como que fui más bien autodidacta llegué acá a la ciudad y claro se me metí a estudiar ingeniería empresarial pero todos los domingos ahí empezamos a formar pues mi primer nuestro primer crew nuestro primer grupo de de amigos de artistas urbanos en la que salíamos todos los domingos a a grafitear empezamos haciendo tags yo hacía stencil y y eso era como que si es que tú no hacías eso los domingos en la noche un lunes era como que te levantabas o sea te sentías como que no te habías pegado un baño o sea necesitabas sí, sí, hacer eso era como que se te descargaba la la adrenalina no sé fueron como que no sé en qué momento sucedió pero por suerte terminé pues mis estudios pero a la misma vez pude mantenerme en la parte pues del de la gráfica urbana del y de la gestión cultural tenemos otra pregunta ¿cómo empezaste a hacer tu carrera? cuéntanos una anécdota divertida mientras hacías un mural a ver para eso puedo compartir mi pantalla para hacerlo un poquito más visual a ver puede ser por acá estos fueron de nuestros primeros trabajos SAYA como colectivo formamos un colectivo de stencil porque cortar a mano era como que muy laborioso entonces entre menos personas era mucho más fácil y de ahí como anécdotas hay muchísimas por ejemplo aquí hay una foto ahí con la policía con el stencil la plantilla o sea aquí hay como de cuatro anécdotas al mismo tiempo o sea uno empezaba a pintar con estos aerosoles marca ABRO entonces tú estos aerosoles eran como que los únicos que había en el país eran colores súper básicos teníamos una gama creo que de cinco colores a lo mucho tú te ibas a Colombia ellos tenían gamas de 120 colores ya tenían marcas internacionales ya de grafiteros entonces nosotros pensamos que por ahí Ecuador no avanzaba al nivel de la gráfica de graffiti de otros países pero no fue así o sea tuvimos la oportunidad por ejemplo de conocer a Honesto un artista urbano de Brasil en el que él empezó pintando en las favelas de Brasil con carbón agua y cemento en donde sacó dos colores que era medio café y un negro entonces es como que tampoco delimita los colores como que hacer un mejor trabajo eso es mentira y por ejemplo aquí hay otra anécdota que es la plantilla esta plantilla Demencia este era como que mi primer nombre artístico después se volvió mi colectivo como Demencia cuando empezamos con el esténcil nos demorábamos y sí claro es un trabajo feo al inicio hasta cogerle el gusto pero por ejemplo en esta plantilla la recortamos sobre una lata metálica con la finalidad de que esa plantilla ya nos dure por siempre según nosotros pero ¿qué pasó? sorpresa creo que a la quinta vez que la pintamos en un poste cuando le dimos la curva se rompió y ya no hubo como arreglarlo y claro entonces por ejemplo antes sí era como que más fresco como que salir a pintar a las calles obviamente la policía te retenía pero tú era como que conversabas como que la gráfica que tú manejabas ya era ya con plantillas ya era como que un poco más estética entonces tú yo lo que siempre decía era como que eran eran campaña de marcas de camisetas entonces ahí era como que ya me dejaban ir entonces era como que también jugarle con eso tenemos otra pregunta en De Brogian ¿cuántas veces te agarraron los chapas? me acuerdo a lo que nos has contado en realidad una me pudieron coger o sea fue llegando a la casa no sé por ejemplo te soy sincero ahora ya no uno ya no hace eso o sea yo me acuerdo ese día fui solo creo que a las 3 de la mañana con dos plantillas tres aerosoles y me fui por toda la Colón caminando hasta las 6 de diciembre y regresé cuando estaba subiendo después de pintar y replicar varias plantillas creo que unas 40 a 50 veces ya faltando una cuadra para llegar a la casa cuarto a las 6 de la mañana 10 a las 6 de la mañana ahí me cogieron los policías y claro ya estaba con las cosas en la mano tenía las plantillas por suerte una cuadra dos cuadras antes estaban dos borrachitos igual amanecidos se me se me colaron ahí nos llevaron a los 3 y esos dos chicos pagaron y nos dejaron ir a los 3 pero ahí fue cuando ya me subieron al patrullero te sacaban los zapatos así como delincuente en medias en la parte de atrás y claro así te da full miedo y ha habido veces en que obviamente te caen los policías para mi forma de pensar creo que los guardias son un poco más agresivos que los policías o sea sí han pasado como que momentos medios feos pero al mismo tiempo es como que el diálogo siempre es el que te salva o sea siempre entonces por ese lado es como que alguna vez un guardia nos salió con un con un machete en mi acuerdo entonces son cosas como que súper fuertes tienes como que reaccionar rápido y hacer notar que no eres delincuente sino como que tratar de llegar al diálogo Jessy Paredes nos comenta que está comenzando con la ilustración y quisiera primero redibujar obras de artistas latinos ¿crees que sería una ofensa para el artista original? yo lo que te recomiendo es empezar a tratar a dibujar o a diseñar o a crear tu estilo propio si tú estás en la capacidad de replicar algo también estás en la misma capacidad de crear algo pues yo creo que por ahí va o sea obviamente puedes tener elementos o cromática colores empezar con estilos de otras artistas pero como que replicar la obra como tal es como que pierde un poquito de significado o sea es como que obviamente al artista yo creo que no le va a molestar como que replique en su trabajo que capaz se siente halagada yo me sentiría chévere que alguien haga alguna plantilla a mí en otro país una vez pero claro o sea dentro ya del movimiento de la cultura de arte urbano van a identificar como este trabajo es de tal persona y no te van a identificar a ti como artista para finalizar esta primera sección de preguntas yo quisiera hacerte una porque es importante que nos tomemos estos espacios de la ciudad para mostrar el arte urbano tal vez te hablo desde el ciudadano de a pie como nos ayuda como nosotros podemos también construir lo que es ciudad a través de este arte urbano yo creo que lo primero es poner en práctica el derecho de apropiación real del espacio público o sea tú cuando haces esto o sea en realidad dices esto es público o sea esto es nuestro entonces ahí empieza toda esta esta lucha o sea como que gestionar un muro intervenir una pared pintar sobre un espacio es como que estás validando de que en realidad es un espacio público o sea porque el municipio tiene que venir a hacer problema al dueño de una casa de su fachada cuando es su casa y no es del municipio entonces ahí hay este roce que es muy importante como que estar siempre realizando ejecutando este tipo de acciones es como que tanto para el dueño de casa como para la institución es como que mediar un poco es como que defender tus derechos de la apropiación del espacio público yo creo que por ahí es muy muy importante esta acción aparte también de de alguna forma expresar no es cierto lo que tú sientes o estás en contra de algo por ejemplo eso pasa mucho en el graffiti político es como que gritas súper fuerte con una frase en la pared y como que mucha gente lee eso y es como que lo invita a reflexionar y como que sacudirte y eso también lo puede hacer mediante la gráfica de un mural bien realizado muchas gracias Luis por esta primera sección de preguntas también damos las gracias a todos los que nos hicieron recuerden que las pueden seguir haciendo tenemos otra sección al finalizar la charla así que puedes continuar Luis muchas gracias gracias a ver ojalá no les aburra mucho a ver voy a compartir en cambio ahorita unos archivos que tengo de tus procesos mientras los abres nada solo contarles que en el proceso de hacer de acompañarle a Luis a este recorrido y de ver lo que nos iba a mostrar lo que nos sorprendió mucho como personas que no sabemos tanto de esto fue poder encontrar literalmente en cada rincón hicimos una un recorrido de seis cuadras no fue mucho más y todo lo que les estamos presentando son en esas seis cuadras y en ese recorrido además darnos cuenta como de la diversidad de técnicas de espacios habitados por el arte desde las cabinas telefónicas atrás de los postes y todas estas formas distintas que muchas veces pasan desapercibidas vivimos en esta cosa del corre-corre muchos desde autos además caminamos poco la ciudad y quienes la caminamos además no la vemos entonces como piensen esto también como una invitación a que veamos más donde estamos parando porque hay gente que la está habitando permanentemente con arte ¿estás listo Luis? sí a ver compartir claro y aparte o sea aparte como que dentro del arte urbano es como que se maneja mucho el ambiente de camaradería o sea con el arte urbano tú puedes viajar a un sinnúmero de países puedes participar en muchos festivales la mayoría de festivales son autogestionados son en comunidades son muros comunitarios entonces es súper bueno enriquecerse o sea yo lo que recomiendo es como que dar el siguiente paso e invertir en un viaje o sea te vas así a lo 4x4 en bus vas a encontrar festivales en muchos lados en muchas ciudades en muchos países pero claro o sea inclusive la mayoría no te va a pagar pero sin embargo o sea la inversión que tú haces es generar más redes de contactos de artistas urbanos o sea tú llegas a otro país pintaste conociste a 4 artistas de Colombia 3 de Perú 2 de Bolivia 1 en México quién sabe que en el siguiente año tú estés en el festival de ellos o viceversa tú los traigas entonces es como que muy importante entrar a este circuito también de festivales sobre todo los independientes son los que más te enriquecen o sea primero no hacerlo por dinero sino en realidad por convicción y claro entonces por ejemplo uno lo que sigue haciendo cuando vienen artistas urbanos inclusive hay artistas que uno ni siquiera los conoce pero te dan referencias hay amigos que te dicen oye por ejemplo en este caso HTM con su proyecto Nudo lo trajo a este artista estensilero pues de de Colombia en Piboy y claro es como que es un artista súper importante y es como que que lleguen a tu casa a compartir acompañarle tú mismo gestionarle paredes apoyarle con materiales entonces como que tienes que tratar de ser así también porque ten por seguro que cuando tú vayas a ese país o ese lugar la persona te va a acoger pues de la de la misma manera sí entonces por ejemplo aquí fue un proceso de una intervención en la calle se empezó desde cero se habló con la comunidad eso es muy importante en cualquier proyecto de arte urbano o sea la gente a veces también se olvida y solo pinta para su Instagram eso tampoco es es positivo sino es como que tiene que haber este diálogo que la gente sepa por lo menos el de la casa de la fachada sepa lo que estás haciendo por qué lo haces entonces de esta manera es como que la misma comunidad se empieza a apropiar un poco del del muro por ejemplo este mural es realizado con la técnica del stencil es una plantilla cortada a mano tiene muchísimos detalles lo que hace que se parezca ya una fotografía a un a un a un paste ahí pegado pero en realidad es pintado con aerosol entonces por ejemplo llegar a ese nivel ya te marca tu estilo y ya te hace sobresalir por ejemplo dentro de la parte del stencil que es como que muy todo es como que muy plano pero ya sigues realizando pues tus intervenciones entonces como que siempre se sigue creando este este vínculo este puente bueno aquí está un proceso no es cierto de cómo hacerlo esto es como que el la plantilla creo que se demora en cortar como nueve días se lo pintó en 15 minutos máximo entonces claro es el proceso que hay detrás de todo eso mira la gente mismo sale de la casa conversa no hay problema entonces es como que encuentras un equilibrio en el espacio en el que está evitando el graffiti con la persona de la comunidad y con tu con tu gráfica con tu arte si otra cosa igual cuando pinten cuando hagan este tipo de intervenciones traten o sea traten de no hacerlo solos o sea siempre es bueno estar con una persona al lado siempre puede pasar alguna cosa entonces es como que otro tibes traten nunca de pintar solos o sea siempre que alguien les está apoyando y si es que la otra persona no pinta pues te puede apoyar a hacer el registro y esto puede servir de mucho pues para para tener un registro pues de tus obras este es otro proyecto que hicimos con nuestro colectivo de neural este proyecto fue muy interesante este está ubicado en la en la en la en la marín este muro ya tiene unos tres años que está pintado y yo me atrevo a decir que es de los pocos murales que la gente no lo ha topado o sea no ha ninguna persona le puso fe este muro o sea me dijeron al siguiente día te van a pintar te van a borrar te van a tachar pueden verlo con sus propios ojos está en la marín está ahí y esto fue porque fue un un proyecto esto nos sospició ya el el municipio esto pudimos hacerlo ya un trabajo un poco más grande más fuerte en el que tú primero haces para este tipo de proyectos un scouting que es como que es un una preproducción del muro en el que tú vas a ver cómo está el muro si es que tiene filtraciones de agua si es que tiene hongos mides ¿no es cierto? ves dónde puedes guardar los andamios cuántos andamios se requieren calculas el material de pintura que se va a necesitar para el mural ya sigues comunicándote con la gente del sector sigues sociabilizando con el sector que eso la mayoría de proyectos no lo hacen y yo creo que ese fue el éxito de este proyecto entonces todas las señoras de la tienda todos los vendedores inclusive mientras estás pintando te regalan una colita un pancito entonces como que es súper chévere es como que la comunidad se incluye en tu proyecto y de alguna manera se apropian tanto que lo cuidan entonces eso yo creo que debería ser la finalidad de este tipo de murales es como que ser parte de el mural no es como que tú llegas de afuera puedes ser un artista súper pro top de Europa lo pintas al otro día te fuiste tienes 10 mil likes en Instagram pero el siguiente día te lo van a borrar o la gente que está en el barrio no lo va a apreciar entonces como que también pierde esa lógica como que de solo estar en redes sociales sino como que estar presente en la comunidad es como que súper muy importante de ahí este fue nuestro último proyecto con nuestro colectivo esto lo hicimos hace dos semanas también esto fue en el mercado de San Roque aquí está parte del proceso utilizamos igual plantillas stencil la idea era como que fotografiar a personajes del del mercado a a a a vendedores externos también del mercado entonces es como que todo todo un un una dinámica llegar a hacer esto o sea si tú pintas una persona la otra persona te va a decir ¿por qué a mí no me pintó? el de las papas y yo ¿dónde estoy? y el de las mandarinas y ¿por qué la pusieron a ella? entonces es como que súper fuerte entonces claro ahí tú por ejemplo entras con diálogos primero por ejemplo con el socialista con el presidente del mercado entonces él te va a llevar a a a a te va a presentar a más gente que podría ser parte del mural entonces de a poco a poco van saliendo estos estos muros aquí está como que ya el mural terminado igual todo plantilla por ejemplo Giovanni es un vendedor de pescados en el mercado es la persona que está a la derecha entonces tratamos como que intervenirlos y de alguna manera ellos también se sienten de alguna manera responsables de cuidar el mural entonces eso también es como que súper chévere en plena pandemia él trataba de andar sin mascarilla para que le reconozcan que él es el del mural y estaba como que muy orgulloso de que la gente lo salude le diga oye eres tú entonces como que eso es lo que ganas pintando también esos murales como que siendo feliz a la gente entonces mira aquí son igual vendedores del mercado son barrios súper fuertes aquí están las fotografías originales entonces como que una logística previa de un trabajo que no va a saber y lo mismo va a pasar en murales que encuentras también en las calles entonces como que de alguna manera captar esos momentos y plasmarlos son momentos de la continuidad que los transformas en una fotografía que va a estar plasmada en un mural y ahí claro estos son otros procesos que se han realizado este fue el primer festival de tonarte este esperemos quede pendiente para otro segundo capítulo este fue un video original filmado con celular por eso no está bueno con una cámara de baja calidad por eso no está la calidad tan buena esto fue en el subsuelo del teatro Bolívar lo mágico y lo hermoso es que todavía existe y está intacto todos estos murales o sea esta es una parte muy importante creo yo en la parte de la cultura de arte urbano del Ecuador o sea vinieron artistas urbanos de varias ciudades vinieron cerca de 20 internacionales se pintó en un lugar patrimonial que es el centro histórico en un subsuelo de un teatro que es ícono pues de la ciudad entonces son cosas que son full mágicas o sea y lo chévere que este teatro está o sea todas las pinturas se mantienen intactas ahí se puede ver la evolución de hace 11 años hasta el día de hoy como han evolucionado pues los artistas urbanos creo que intervinieron cerca de 80 90 artistas ahí se aprendió y ahí yo creo que fue un momento muy importante de aporte hacia el arte urbano a nivel nacional o sea aquí como que se conoció la gente se armaron cruz se aprendió técnicas de otros países se formaron muchas redes Raúl Ayala por ejemplo la persona de ahí es la que ahora pintó este edificio frente a la universidad católica es muy criminal era antes parte de mi colectivo X Juan Copo tatuador Rems de Chile acá es de Perú y claro uno siempre aprende en todos los procesos eso era tan tóxico que un fósforo volábamos todos creo por el la condensación pues del aerosol que estaba adentro entonces era como que tenías que salir cada media hora esperar media hora que se desventile el espacio y volver a ingresar nos tocó gestionar ventiladores entonces fue como que un aporte súper importante y de ahí claro todavía seguimos haciendo nuestro festival esperamos este año hacerlo para agosto estas son las previas a nuestro festival las previas son espacios en donde cualquier persona puede participar ¿no es cierto? y la idea es que siempre elegimos a artistas nuevos o sea también es como que un espacio para que artistas emergentes utilicen el festival como plataforma y promocionen su trabajo por ejemplo acá está Lucho que ahorita está pintando full murales con sede caro ¿sí? entonces ahí pueden ver como que pintarse dos cuadras así con full gente es como que algo súper chévere o sea como que la ciudad se detiene un poco y dice ¿qué está pasando? entonces eso es como que lo que genera nuestro nuestro festival entonces claro son las previas es también algún modelo autogestivo también pues para para seguir haciendo el festival más grande en este año que fue hace hace dos años fue este festival porque el anterior lo hicimos todo de manera digital pudimos ir a a Montpitch una playa en Esmeraldas entonces claro es como que ahorita estamos retomando la parte comunitaria estamos ya topando temas de cuidado de los océanos ambientales entonces como que le das un significado mucho más fuerte aún a los murales y siempre vamos aprendiendo por ejemplo si es que a ti te inviten a otro país a pintar sobre una problemática de algo primero tienes que conocerlo o sea de qué se trata de qué es lo que pasa nosotros como que si hemos tratado por ejemplo de contactar con líderes comunitarios dos días antes son de excursiones de conocer proyectos que se están realizando allá las luchas porque eso está como el grafiti detrás de proyectos hay un número de gente que nunca aparece pero está siempre trabajando entonces como que tratar de visibilizar eso y que los artistas también se apropien de esta problemática y la reflejen pues con sus obras nos fue súper bien la comunidad está que nos invita igual a a ir este año entonces mira aquí ya está la parte ya del del grafiti pues mira hay como que una nota intergeneracional la parte de las señoras de la comunidad apreciando esto mientras aquí lo ven como que o sea no no es muy buen vista huesos de Buda de de Loja entonces claro es como que hemos tratado de hacer varias ediciones llevamos 10 años haciendo este festival hemos utilizado de acuerdo al monta al presupuesto que se le utiliza cada año hemos realizado festivales en el que uno es utilizado ya esa pinta de edificios pero es como que llegas a un punto y es como que que prefieres trabajar directo con la comunidad como que a veces es más gratificante estos creo que son los muros más top que hemos pintado en nuestro festival todavía están en Chiriyaku ubicados están presentes vinieron el mantra de Francia honesto de Brasil apita tan quito entonces claro son procesos logísticos más fuertes y aquí también de alguna manera hackeamos al municipio obviamente él nos auspició pero era como que súper complicado la parte de los permisos pero aquí pero aquí no fue necesario sacarlos porque el muro no era externo entonces el muro le pertenecía a los condominios entonces ni siquiera el municipio te podía decir sí o no pintes entonces también es una forma muy buena pues de de poder pintar estos verticales muros grandes que son como que más complicados Steve del Puyo es un artista súper pro y el es mantra de Francia y claro y a partir de esos proyectos se sigue formando como que una una red de contactos él pudo intervenir luego en otros edificios también pintó en la ciudad de Ambato también creo que pintó por la Amazonía entonces como que es súper chévere que también los artistas internacionales se dan a reconocer en estos en estos festivales son plataformas que vale la pena participar y sobre todo vivir la experiencia pues de intercambiar conocimientos y eso no sé si tiene alguna pregunta y aquí tenemos varias preguntas muchas gracias Luis algunos comentarios para empezar excelente que cool de Paula Gabriela que maravilla Lupita en serio quisiera poder tener la mitad de tu talento Andrés Felipe cuánto tiempo te puede tomar y perfeccionar este arte toda una vida claro siempre tiene que estar es aprendizaje siempre tienes que estar ahí Luna qué buena charla creo que fue una buena idea hacerla a esta hora tenemos otra pregunta de Gab alguna vez algún vecino se ha quejado de tu arte hay mucha gente se queja y es la típica que siempre te preguntan y qué está haciendo cuando recién empiezas o cuando estás creo que recién a las dos horas de trabajo piensan que ya estás terminando el muro cuando te falta un día entero entonces claro es como que hasta un momento te molesta te fastidia que estén y qué es qué es o sea y explíqueme y explíqueme qué es esto la gente qué pasa pero claro o sea uno tiene que manejarla de la mejor manera ahí le dices vea vengase mañana y ahí lo va a ver cómo está terminada o alguna cosa porque igual si te pones a conversar de largo con los vecinos igual tampoco vas a poder pintar entonces es como que tienes que mediar eso y a veces cuando estás concentrado pintando o sea es preferible invitarlo a que regrese cuando esté terminado ahí te puedes hasta pegar una chela con el vecino yo quería aprovechar esa pregunta para pedirte que nos cuentes un poco alguna vez conversábamos y me decías que hubo una vecina que se quejó porque pintaron alguna cosa como en su local o al frente de su local y le daba susto y ella creía que más bien rechazaba a la gente y a partir de eso decidiste darle este enfoque de no pintar lo que tú decidas sino hacer algo comunitario sí esto pasó alguna vez en Bogotá en un festival que se llamaba El Desfase fue el primer festival internacional que fue en Bogotá en el 2007 entonces claro se conoció gente así como que súper pesadísima era increíble y saqué ya tanto talento ahí en un solo festival y había un artista mexicano el doctor Rabias él empezó haciendo stickers él tenía su proyecto que era el ataque ninja entonces su proyecto era dibujar un ninja blanco y negro y claro él hizo demasiados stickers que él casi empapeló México con stickers o sea inclusive creo que en el museo nacional perdón tienen como que el modelo de la primera plancha donde él hacía stickers porque ya fue demasiado plagó así muchos barrios de México y él claro entonces el proyecto de él era el ataque ninja en el que él simulaba con poner muchos ninjas así en stickers él era el concepto como que sacaba de las películas serie B de chinos que de nada aparecen en karate los ninjas entonces ese era como que el concepto que él quería dar con sus stickers entonces con él tuvimos la oportunidad de pintar en un barrio súper fuerte que era la L ya no existe en Bogotá igual en el 2007 ya estaba reformada esa parte pero seguía siendo súper pesada y llegamos a una parte industrial en donde vivían mucha gente en condición de calle o sea tú veías unas 10 12 cajas de refrigeradoras y sólo veías los pies de las personas que salían y esa era su casa eran como que lugares súper fuertes y claro el proyecto era como que mediante el color era como que darle otro aspecto también a estos espacios de alguna manera alegras le haces como que más más no sé más visible más light no sé el espacio es como que al final está pintado le cambia las vibras del espacio y al momento que pintamos esto él pintó pues su ninja una persona de las que vivían estos cartones salió y se puso a chillar y a llorar y él decía veo al diablo y veo al diablo y el diablo el diablo y lo único que hizo el doctor ese rato así como que ayúdame a fundear tocó pintarlo de blanco entonces tú ibas ahí entendiendo de que tú tampoco puedes imponer tu estilo en la pared de alguien o sea él me hacía esta reflexión era como que imagínate esta persona en condición de calle su sala es la pared que está al frente imagínate todos los días tú que sales de tu cuarto y vas a tu sala y vas a encontrar un muro horrible que a ti no te guste para nada durante tu vida o sea le vas a hacer pedazos mentalmente entonces es como que también respetar eso es como que no volverse como que llegas y si o si pones tu tu gráficas como que también mantener este equilibrio con la comunidad Lupita dice si nos puedes hablar de cinco artistas ecuatorianos urbanos que debamos conocer hay muchísimos ahí depende de la temática depende de artistas emergentes estilos pero por ejemplo un top así como que bueno no top pero por ejemplo a mi me gusta personalmente mucho el trabajo del colectivo fenómenos por ejemplo este colectivo está integrado por ralex pinocho ms la persona que hace las vacas infame asistencial entonces yo creo que es uno así un 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 colectivo como que muy importante conocer su trabajo y aparte al gestionario tienen muchos años en la ciudad está apitatán está estip que es del oriente está es que no se me viene ahorita hay muchísimos nombres en realidad con sede caro por ejemplo está no es que yo creo que por ahí es que ahorita tengo si me confundo mucho en realidad los nombres tengo ahorita no lo sé pero por ahí para empezar te propongo que nos ayudes con una pequeña lista de nombres y nosotras la iremos compartiendo a través de nuestras redes sociales sí 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 de una me cogieron en frío htm también proyecto nudo proyectos sociales comunitarios que están pasando en Guayaquil hay proyectos como que a veces también es bueno como que fijarse en proyectos porque ellos en cambio involucran a muchísimos artistas entonces como que de una puedes llegar a conocer más artistas y la otra es estar muy pendiente por ejemplo cuando encuentras stickers encuentras afiches pegados por lo general el artista deja a un lado sus redes sociales entonces es una buena forma también de seguirles Paula nos dice que nos cuentes un poco sobre Detonarte Detonarte es un festival que tiene 10 ediciones fue uno de los primeros festivales de arte urbano que se realizaron en el Ecuador esto es realizado por mi colectivo Neural Industrias Creativas lastimosamente es como que todos los años tienes que gestionar desde cero esto es por falta de políticas públicas por ejemplo un año el ministerio o la Secretaría de Cultura o alguna institución pública te da algún presupuesto para realizarlo al siguiente año esa persona ya no está y es como que nadie sabe de tu proyecto y tienes que es como que se formatea todo entonces como que súper dura la gestión ha habido años en que nadie nos ha auspiciado y sin embargo lo hemos seguido realizando y eso es como que una meta que nos ponemos nosotros ahorita voy a compartir la página web para que le echen un ojito es detonarte.org ya tenemos una fecha tentativa para realizar el festival que sería en 84 días entonces claro son son proyectos que también es parte del compromiso de mantener y apoyar a la escena del arte urbano de graffiti nacional y claro o sea tenemos 84 días para sacar recursos y si no lo sacamos pues nos toca autogestionar pero como siempre lo hemos hecho con plata y persona pero se puede o sea pero claro o sea súper duro la gestión es súper fuerte entonces les invito a visitar la página del festival detonarte.org aquí pueden ver proyectos o páginas como la de Neural que es nuestro colectivo y también quisiera aprovechar para hacer una invitación sobre todo a la gente que está en Guayaquil ahorita estamos con un proyecto de arte urbano que se llama Migranautas este es un proyecto recién salido del horno este vamos a empezar a trabajar a partir de la siguiente semana son procesos creativos y experiencias migratorias el taller consiste en un mes dar un curso completo incluido materiales y todo a gente pues de con población en situación de movilidad humana y de acogida entonces vamos a dar talleres de colas de fanzines cartelismo historias y relatos de vida stencil y vamos a terminar con murales realizados de manera comunitaria con todos los integrantes todas las personas que están en Guayaquil tenemos nueve becas disponibles y entrenar a la página de Migranautas y es eso es como que chévere mantienes el arte urbano mezclado con comunidad y en esta ocasión pues también aportas a a trabajar pues con nuestros hermanos de otros países que están aquí de inmigrantes y lastimosamente la gente lo ve de una manera fea tenemos una pregunta de luna ¿qué es crews colectivo? ¿con qué se come? un crew es un es una agrupación es un grupo de personas colectivo es igual es como que trabajas en colectivo es como que trabajar con tus panas o con un grupo de trabajo que tienen el mismo fin ese es un colectivo entonces hay muchos artistas o grafiteros que pintan por su lado pero por ejemplo se reúnen ocho son un crew y hacen misiones por ejemplo para bombardear trenes y pintar de manera ilegal entonces ya vas así como que expandiéndote en la nota o si no es un crew es un grupo con el grupo de trabajo con artistas no necesariamente todos en un crew de artistas urbanos o en esos colectivos no todos son artistas también tenemos la persona que hace la parte de comunicación la que es buena haciendo la parte de los diseños de los afiches del audiovisual entonces como que también todos son parte del crew bueno a Daniel que nos pregunta de dónde se consiguen gente tan cool que recuerde que puede contactarse con nosotros a todos también quienes están aquí si desean ser parte de nuestro equipo de voluntarios a través de nuestros mensajes internos a través de Instagram y Facebook pueden contactarse con nosotros y ser parte también de nuestro equipo tenemos una pregunta de la carlera ¿qué relación tiene el graffiti con el hip hop? porque siempre se escucha de fondo eso me pasó cuando recién empecé a hacer graffiti yo era como que discriminado por la gente que era hip hopera o sea a ellos les molestaba mucho que yo esté con un aerosol y me decían pero si tú no eres hip hopero entonces yo al inicio cuando empecé sí tenía ese conflicto o sea a mí me veían raro era como que tú no eres hip hopero o sea ¿por qué haces graffiti? y claro o sea después ya de mucho tiempo de varios años de proceso es como que ya se acepta no necesariamente el graffiti está ligado a la cultura hip hop pero sí es un elemento muy importante de la misma dentro de la cultura hip hop hay la parte pues del MC ¿no es cierto? la parte que canta hay la parte del graffiti hay la parte del Ray Dance creo que son los cuatro elementos cinco elementos hay hasta siete elementos creo que le ponen dentro street business o sea pero claro o sea es como que empezó con la parte del hip hop sí fue como que crucial que el graffiti es parte del del hip hop pero claro o sea al final un graffiti político también es un graffiti o sea al final yo creo que es una forma de expresión que no te puedes encasillar dentro de un concepto o más pequeño sino más bien es como que mucho más amplio o sea recordemos que el fenómeno del arte urbano es mucho más grande que el fenómeno del hipismo de los años setentas porque acá dentro del arte urbano hay muchísimas subculturas urbanas están punkeros están hip hoperos están skaters está toda la gente haciendo graffiti entonces como que el fenómeno es mucho más grande tenemos un comentario de Wendy muchas gracias desde los Estados Unidos que buena charla gracias por tu comentario Wendy saludos hasta Estados Unidos otra pregunta de Camila León ¿cómo lidiar con ese cambio generacional que existe en el concepto de lo que es arte para las personas? eso es muy complicado pero se llega con la participación y el diálogo o sea claro es como que súper difícil pero o sea es necesario para que por ejemplo una obra de arte público o un edificio que esté pintado con arte urbano tiene que de alguna manera entablar un diálogo intergeneracional o sea la idea es como que no solo sea enfocado para niños no sea solo enfocado para una comunidad en especial sino tratar de captar el mayor número de gente posible entonces ahí es como que también medias un poco la parte gráfica los elementos es como que tratar de que esté destinado al mayor público empezando desde niños adolescentes adultos ancianos entonces es como que tratar mientras llegas a más público es como que tu obra puede tener mayor impacto y como que aporta más en este tipo de arte público arte urbano y la última pregunta ¿qué es lo más loco que has pintado? te pregunta Cris las uñas no mentiras ¿qué será? no sé en realidad hay veces en que uno se inspira y solo lo pintas al otro día te ríes o no sé es como que no en realidad más que loco creo que solo salir a pintar ya creo que es medio loco sabiendo que tienes los chapas detrás ahora le doy el paso a Cris en un segundo nada más quería agradecerte por esta charla y nada como hacer énfasis en una reflexión que hemos conversado varias veces y es que hay mucha gente que se espeluzna cuando ve los tags o cuando ve el bombing y demás en las paredes finalmente esto también ha sido una forma de denuncia ha sido una forma de lucha varios feminismos han utilizado el arte como activismo y como herramienta y si quería hacer un agradecimiento público a todas esas hermanas a todas esas compañeras que han luchado porque el aborto por violación finalmente sea ley en nuestro país gracias hermanas por hacerlo gracias a las artistas a los artistas por ocupar las calles por ocupar los espacios y por demostrar que nuestras cuerpas importan y que el patrimonio está vivo que el patrimonio lo construimos a diario y lo construyen así artistas que se la juegan en la calle para dejarnos saber que otras formas de pensar los mundos son posibles así que muchas gracias Luis Cris te salen el turno bueno Luis primero agradecerte por todo por compartir con nosotros en esta nueva versión pandémica que arreglamos que estamos probando recién y gracias por aportarnos por tu gestión todo lo que haces es súper importante estos espacios que das y tú mismo haces son bellísimos realmente y agradecerte porque hoy estás aquí y a todos los que nos están viendo nos llena de amor y felicidad que se hayan se hayan adaptado igual que nosotros ya que hoy no madrugamos y no nos quedamos hasta tarde y agradecemos a todos y antes que se vayan queremos decirles que prendan sus cámaras porque vamos a tomar una foto anímense anímense empezamos empezamos en tres se siguen uniendo esperemos un ratito más tomamos la foto de despedida ya sonrean uno dos tres ya ahí me ayudan con otra foto Dani puedes tomarle porque se siguen uniendo y no me salen todos en la pantalla por favor se veré una dos tres ya les agradecemos a todos chicos recuerden que estos espacios los tenemos mensualmente y que van a poder tener toda la información en nuestras redes sociales les estamos informando muchas gracias un abrazo a todos muchas gracias a todos y no se olviden apoyar al artista urbano o local comprándole sus productos independientes camisetas afichas ahí apoyan al artista urbano gracias Luis chao chao gracias